La revolución del predial llegará al archipiélago de San Andrés. Raizales de estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar el impuesto. El proyecto de ley del Senado busca que la nación asuma ese costo. Unidos por el sueño de la descentralización, gobernadores de Caldas, Quindío y Rizaralda aplaudieron decisión del Senado de la República de aprobar creación de la región autónoma y de planificación del eje cafetero. Aprobada la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz en comisiones primeras conjuntas del Congreso. Senado insiste en defender la alimentación de niños y estudiantes. En debate de control político, legisladores aseguran que manejo del programa de alimentación le quedó grande al gobierno. Para segunda vuelta electoral podrán votar 36 millones de colombianos. El tarjetón tendrá una tercera casilla para el voto en blanco. Con apoyo del Congreso de la República se lanzó en Bogotá el Festival y Reinado Nacional del Bambuco. A solo días de las elecciones que darán a conocer el nombre del nuevo presidente de la República son muchas las inquietudes que tienen los ciudadanos sobre este proceso, pero específicamente sobre el voto en blanco. Las autoridades electorales confirmaron, entre otras cosas, que sí habrá casilla para el voto en blanco e hicieron también claridad sobre sus efectos jurídicos. También aseguraron que no habrá nueva jornada de inscripción de cédulas y que los puestos de votación serán los mismos del pasado 27 de mayo. Aunque hay quienes piensan votar en blanco, esta opción que aparecerá en el tarjetón del 17 de junio más allá de ser un voto de opinión no tendrá ningún efecto real para la elección del nuevo presidente de la República de Colombia. En el tarjetón de la segunda vuelta van a encontrar, además de las dos casillas de los candidatos, van a encontrar una casilla para voto en blanco. Sin embargo, ese voto en blanco, si saca la mayoría de los votos más que cualquiera, más que los dos candidatos, no tiene el efecto que usualmente tiene para alcaldías, para gobernaciones, para la primera vuelta presidencial, porque no se repiten elecciones con nuevos candidatos. La Registraduría Nacional mantendrá la misma logística, condiciones y metodologías establecidas de la primera vuelta, es decir, la mesa y puesto de votación al que asistió el 27 de mayo será el mismo para la segunda vuelta. Es el mismo censo electoral, vamos a votar los mismos 36.227.267 ciudadanos, vamos a votar en los mismos 11.233 puestos de votación, vamos a tener las mismas 96.724 mesas, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que cambiaron las mesas de Congreso para presidente, pero en segunda vuelta, si usted en la primera vuelta votó en la mesa 23, va a votar en la misma mesa 23, eso es importantísimo. La invitación es a participar de forma activa en este nuevo proceso electoral que definirá el futuro de los colombianos. Esta semana hubo polémica por los resultados del Partido Liberal en las elecciones presidenciales y los costos de financiación, aseguran algunos que el partido tendría que devolver 9 mil millones de pesos que le entregó el Consejo Nacional Electoral. Como anticipos de gastos para la campaña, Villín Mendoza. La autoridad electoral se debate en estos días sobre la reposición de votos y la devolución de anticipos por parte de las campañas que se enfrentaron en la primera vuelta de la elección presidencial. Expertos aseguran que la ley protege a aquellos candidatos que no alcanzaron el umbral electoral, mientras que otros exigen el reintegro de la financiación previa del Estado. La carrera por la presidencia de la República exige a candidatos y a sus campañas un gran esfuerzo económico. Tiquetes, alojamientos, gorras, camisetas, vallas, cuñas, impresos o pautas en televisión. Para financiar esos costos, los partidos cuentan con varias opciones. Anticipos que otorga el Estado, contribuciones, préstamos personales, ahorros, aportes en especie, entre otros. Estos gastos deben tener un límite. Son los conocidos topes, que están calculados en un máximo de 24 mil millones de pesos por cada candidato en primera vuelta. ¿Cómo recuperan ese dinero? Pues con votos. Por cada voto obtenido, el Estado le reconoce a la campaña 2 mil 760 pesos por voto, si pidió el anticipo. Si no lo pidió, le pagan 5 mil 625 pesos. En el caso del Partido Liberal, que obtuvo 399 mil 180 votos, equivalente a poco más del 2% del total de la votación, en teoría le deberían devolver 1.104 millones por reposición. Pero como no obtuvo el umbral del 4% de los votos, aseguran los expertos que no tiene derecho a ese beneficio. Y por el contrario, le tocaría devolver los 9 mil millones de pesos que recibió como anticipo del Estado. Esa es la polémica. La ley dice que el candidato que no obtenga una votación mínima, que acredite la seriedad de su candidatura, no tiene derecho a la reposición de votos, que es el mecanismo que establece la ley para la financiación estatal de las campañas y por consiguiente, tampoco tendrá derecho al anticipo y en ese orden de ideas, tendría que devolver la totalidad de los recursos que ha girado el Estado a favor de la campaña. Otros aseguran que el principio de igualdad consagrado en la Ley de Garantías Electorales no castiga a los candidatos que no lograron el umbral. El anticipo lo que está sometido es a un umbral previo, que el partido haya obtenido un 4% en las elecciones congresionales. Y dos, porque además, si se ha hecho un buen manejo de las cuentas, de los dineros, como dice el artículo 22 de la 1475, no hay lugar a devolución de los anticipos. El vacío jurídico que existe sobre la no devolución de los anticipos tiene en vela hoy a la colectividad liberal. Hay dos ingresos que tuvo la campaña de Humberto de la Calle. Uno, el crédito personal que tiene que responder el candidato, pero el anticipo es una responsabilidad del partido liberal. Habrá que establecer con claridad si tiene que haber devolución o no. Algunos estiman que no debe haber devolución. En caso de la devolución de anticipos, será la agrupación política es la que asuma ese costo y no el candidato. Pues el tema ha generado tanta sensibilidad que amigos cercanos al excandidato Humberto de la Calle estarían haciendo una colecta para ayudarle con el pago del crédito personal que tomó por 1.500 millones de pesos para financiar esta campaña. Un hecho positivo de la primera vuelta presidencial es la evidente pluralidad política del país. Del bipartidismo del siglo pasado, el elector ahora cuenta con un amplio abanico de posibilidades electorales. Senadores aseguran que la jornada electoral del pasado 27 de mayo deja claro que en Colombia hace carrera la pluralidad política, donde en una baraja de candidatos y propuestas los colombianos puedan escoger. Uno de los principios rectores de la constitución política de 1991 1991 es el pluralismo político. ¿Esto qué significa? Dejar atrás esos enfrentamientos que había de la militancia de dos colectividades históricas sin desconocer su grandeza. La enorme diversidad de opciones que han tenido los electores en Colombia desde la extrema izquierda hasta sectores de derecha pasando por un centro también bastante diverso, pues es una prueba contundente de que en Colombia existe ese pluralismo. También aseguraron que salió fortalecida la democracia y que esa pluralidad política fue vital para que bajara la ascensión. Que lo que los colombianos quieren ver es propuestas, ideas, programas y sobre esas propuestas, ideas y programas se movilizan a las urnas a acompañar el candidato de su preferencia. Indudablemente hubo candidatos para todos los gustos y no hay ninguna duda de que hubo la oportunidad de votar por distintos matices, por propuestas distintas, por personalidades distintas. La pluralidad política aseguran los senadores el símbolo de desarrollo social, político y de madurez democrática. Que hayan muchísimos colombianos en la toma de las decisiones trascendentales porque eso le da tranquilidad y le da muchísimo oxígeno, por supuesto, a las decisiones democráticas. La tranquilidad de las elecciones del 27 de mayo es el resultado del acuerdo de paz que se impulsó desde el Congreso. Legisladores aseguraron que tras el fin del conflicto armado hoy tenemos un nuevo país. Cada día los colombianos comienzan a percibir las bondades de vivir en paz. Muestra de ello es que las pasadas elecciones se registraron como las más pacíficas en los últimos 100 años de la historia política de Colombia y fue desde el Senado donde se gestó toda esta legislación para que esto fuera posible. Sí, indudablemente el Congreso de la República tomó en serio todo el proceso de paz y con las diferentes iniciativas encaminadas a fortalecer todo el proceso de paz, el post-conflicto, obviamente hay dificultades, hay diferencias, definitivamente la decisión política del Congreso de la República es vital para que en Colombia se empiece a hablar de paz y lo acabamos de ver. Ahí está demostrado que teníamos la razón cuando nosotros aquí en el Congreso siempre insistimos, siempre pedimos. Obviamente que hay algunas amenazas, yo creo que hay que seguir trabajando, no podemos nosotros permitir que esos territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, hoy se adueñen los grupos criminales como los narcotraficantes, como el Clan del Golfo y en fin. Para los senadores el ganador es el país y la democracia donde salen fortalecidas las instituciones y donde los colombianos deben comenzar a vivir en un ambiente de duros debates con argumentos y la implementación de una cultura de paz. Después de cinco décadas el país tiene tranquilidad, respira confianza y que no hay ningún tipo de presión para poder salir a votar en los momentos decisivos como son las elecciones para nuestro país. Queda entonces por culminar un proceso con el ELN. Esperamos que así sea aquí en adelante todas las elecciones y todo lo que ocurra y acontezca en la sociedad nacional. El reto ahora es para el próximo Congreso electo donde el 60% es renovado y llegarán a esta rama del poder los nuevos proyectos para someter a la justicia a los otros grupos armados ilegales y los del posconflicto. Esas nuevas condiciones sumadas a la coyuntura política del país permitieron aumentar la participación en las urnas toda una cifra récord de 53%. Muy puntual llegó Humberto Maecha a su mesa de votación en la plaza de Bolívar. Como en todas las elecciones este hombre de 78 años ejerció su derecho al sufragio e invitó a los colombianos a salir masivamente a votar para la segunda vuelta presidencial el próximo 17 de junio. Yo les sugiero que voten así sean blancos pero que voten. Fueron 19.628.564 colombianos que votaron dejando atrás los fantasmas de la extensión. Desde el Congreso celebraron la alta votación que destacaron el pluralismo y las garantías electorales. Son las primeras elecciones en más de 50 y tantos años sin la FARC. Eso yo creo que impulsó también la democracia ese ambiente de tranquilidad y pues la votación es histórica más de 19 millones de votos una abstención del 44% cuando hacía 4 años eran 13 millones de votos de manera que la gente salió a votar sin miedo y la gente salió a votar libre. Es muy significativo quiere decir que el país empieza a tener una mayor cultura política que va más de la mano de los ciudadanos de la creencia de los ciudadanos que las maquinarias políticas. Es muy importante en términos de participación electoral fue un brinco grandote del 41 al 53% de manera que yo quiero felicitar a la ciudadanía que está entendiendo el mensaje que esto no es quejándonos ni en Twitter ni en Facebook donde se cambian la corrupción ni lo que no nos gusta la política se cambian en las urnas yendo a votar de manera libre. A pesar de la lluvia en algunas regiones del país fueron millones que salieron a las calles rompiendo la tendencia abstencionista y demostrando que Colombia es un país deliberativo propositivo y sobre todo democrático. Y aquí en NS Noticias vamos a seguir con información relativa a lo que es la segunda vuelta presidencial. Claro que sí vamos a cambiar de tema Jair porque tenemos buenas noticias para la gente de San Andrés. La revolución del predial llegó al archipiélago San Andres a los propietarios de inmuebles en estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar ese impuesto. La iniciativa del Senado que ya beneficia a comunidades indígenas y sus resguardos busca que el costo de ese tributo lo asuma la nación. Es un acto de soberanía y justicia. El proyecto establece una compensación a los miembros de la comunidad raizal titulares de predios en la isla de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Los raizales del trato 1, 2 y 3 que el predial lo asuma la nación esto es un mensaje de que nos duele nos queremos son parte de esta nación entendemos sus dificultades y los abrazamos. Por el pago de impuesto predial el departamento recibe en promedio 7 mil 700 millones al año los cuales serían asumidos por la nación. No afecta nada a las finanzas públicas el gobierno lo puede asumir perfectamente. Aseguran los senadores que este proyecto hace justicia con la comunidad raizal ya que actualmente en Colombia hay compensación de predial a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Ellos son un grupo con una autonomía propia con una lengua propia de manera que a ellos se les tiene que reconocer como grupos étnicos que es lo que no está haciendo el gobierno. Habitantes de la isla aseguraron que esperan que este proyecto se haga realidad y esos recursos sean invertidos en el desarrollo del departamento. Es una buena noticia para nosotros los raizales de los estratos 1, 2 y 3 porque de una u otra manera puede acceder a que el raizal tenga libre impuesto a su propio territorio. A este proyecto solo le falta un debate en la plenaria del Senado para hacer ley de la República. El Senado le abrió la puerta a la autonomía de las regiones. En las últimas horas fue aprobada la creación de la región autónoma y de planificación del eje cafetero. Esto le permitirá a los gobernadores de Rizaralda, Caldas y Quindío formular conjuntamente proyectos de interés económico y social con la administración de sus propios recursos. Un espaldarazo a la descentralización administrativa de la planificación financiera y política del eje cafetero le dio la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Creemos que esa es la vía que es convertirse en región administrativa y de planificación y después tener la posibilidad de convertirse en región ente territorial. No olvidemos que ya el Senado de la República aprobó este proyecto de ley y está rumbo a la Cámara de Representantes que da la posibilidad que la RAP la red tengan recursos. Los senadores insistieron en que los recursos que lleguen a la región cafetera después de constituir la RAP deberán planificarse e invertirse de la mejor manera. Porque creemos que son muy importantes en la medida en que puedan tener recursos y jalon al desarrollo desde el territorio. Nosotros tenemos un proyecto de ley que le da una institucionalidad al paisaje cultural cafetero porque es el único patrimonio de la humanidad que nosotros tenemos de ese tipo y que es lo que ha traído lo que ha dado un sello para que haya turismo a esta región. Proyectos regionales como el ecoparque del Nevado Ruiz la proyección de la ruta del café y el paisaje cultural cafetero constituyen las prioridades de la RAP. Esto es un hecho histórico de volver precisamente a hablar entre los tres departamentos Calda, Rizaralda y Quindío dentro de una región administrativa de planificación cafetera hacer todos los temas de infraestructura de salud de educación de vivienda en conjunto de los tres departamentos. La participación del eje cafetero en el Producto Interno Bruto Nacional es tan solo del 3.7% equivalentes a los 33 billones de pesos del orden nacional. El manejo del programa de alimentación escolar le quedó grande al gobierno así lo denunciaron varios legisladores durante el debate de control político a las entidades responsables de la contratación de más de 5 millones de raciones diarias para nuestros niños. Demoras en el inicio del programa de alimentación escolar PAE mala calidad de los alimentos que reciben los niños cobertura solo del 50% y transparencia en la ejecución de los recursos son algunos de los graves problemas que presenta el programa según lo denunció la senadora María del Rosario Guerra en un debate de control político. Hoy a este mes del año debería ya haber iniciado desde enero desde el primer día de clases el programa de alimentación escolar han pasado cuatro meses y no se ha iniciado en muchos departamentos ni en Sucre ni en Bolívar ni en muchos otros departamentos se ha iniciado el programa de alimentación escolar o sea los niños de más bajos ingresos los niños de las zonas rurales los niños de los resguardos indígenas no tienen hoy la ración de desayuno de refrigerio de almuerzo el programa de alimentación escolar. Durante el debate senadores aseguraron que es necesario replantear el modelo del programa y que los menores no están recibiendo el total de las raciones. Lo que queremos hoy es decirle a la ministra reconsider el modelo que tenemos en este momento mire a ver cómo se puede replantear el proceso si mediante una política pública o si podemos optimizar un montón de recursos y reorganizar el programa porque realmente todos los días vemos el grado de corrupción que hay en nuestro país. legisladores le pidieron al gobierno que se tenga en cuenta los productos de cada región a la hora de escoger los alimentos de los niños y así dinamizar la economía de cada uno de los municipios. Hemos visto las irregularidades que han pasado las situaciones y yo siempre he criticado que quien roba una comida a un niño no tiene perdón en esto. Según cifras del Ministerio de Educación diariamente se distribuyen 5 millones 426 mil relaciones y el programa cuesta anualmente en promedio 1.9 billones de pesos Las comisiones primeras del Congreso de la República aprobaron el texto del Código de Procedimiento que regirá la forma de operar de la Justicia Especial para la Paz El presidente del Congreso de la República Efraín Cepeda resaltó la importancia del proyecto Creo que los temas han quedado claros y las preocupaciones entre los colombianos por ejemplo en los temas de extradición se sabe que no tiene ninguna injerencia la JEP no la puede tener sino la justicia ordinaria Ellos se limitarán exclusivamente a decir si los delitos fueron cometidos antes de diciembre o con posterioridad a diciembre del 16 Si son anteriores por supuesto se acogen a la JEP pero si son posteriores pues se dará la extradición o estarán ante la justicia ordinaria Todo lo que si no podemos nosotros permitir es una patente de corso y que ellos estén en la JEP de por vida no, no, no semejante oportunidad que se les está brindando semejante oportunidad de acogerse a la JEP por los delitos cometidos antes de diciembre de 2016 incluso los conexos de narcotráfico con unas penas leves como producto sí de un proceso de paz y el que no aprecie esa mano tendida digamos del gobierno nacional pues va a la justicia ordinaria o a extradición ahí no hay otra manera de hacerlo y eso ha salido bien en la comisión primera en las comisiones primeras de senado y cámara El código aprobado deja en claro las reglas y principios con que actuarán los tribunales de la justicia especial para la paz Jorge Pulido Mire, fue una larga discusión en las comisiones primeras conjuntas de senado y cámara este proyecto que reglamenta la JEP tuvo su momento álgido cuando se debatieron dos artículos relacionado con la extradición si es o no competente este órgano judicial para tal fin y el de la participación de la Procuraduría General de la Nación en el acompañamiento de los procesos judiciales de quienes estuvieron involucrados en el conflicto con la FARC de manera rigurosa fueron votados uno a uno los 76 artículos que reglamentan las facultades de la justicia especial para la paz las comisiones primeras de senado y cámara efectuaron cambios sustanciales al articulado y deliberaron sobre lo que serán las reglas de procedimiento de las salas de investigación de verdad y de amnistía que constituyen a la JEP y se anota que las pruebas que se decreten tienen que estar dirigidas precisamente a establecer la fecha en la que se cometió el hecho considerado criminal entre lo aprobado está el artículo 53 que dictamina que la JEP no podrá evaluar las conductas de los esguerrilleros de la FARC después de la firma del acuerdo sino limitarse a informar la fecha en que se hubieran cometido presuntos delitos que sean del estudio de la justicia ordinaria o si es del caso procedan a la extradición yo he venido denunciando que el gobierno a través de este proyecto buscaba dilatar los términos que iba a tener la jurisdicción para embolatar la extradición de Santrich luego eliminaron esos textos esperamos que no los vuelvan a incluir para la plenaria el gobierno nacional ratificó que sobre la extradición se debe cumplir lo contemplado en los acuerdos de paz y si fueron cometidos delitos después del primero de diciembre de 2016 el esguerrillero deberá ser juzgado sin beneficio alguno este es un proyecto que a los únicos que favorece es a las víctimas del conflicto y por eso es necesario que la JEP cuente muy rápidamente con estas normas de procedimiento el proyecto de reglamentación de la JEP pasará ahora a plenarias de Senado y Cámara donde se le dará trámite para ser votado antes del 20 de junio y que sean juzgados o amnistiados los actores del conflicto armado con la FARC plenarias de Senado nos fue supremamente bien con decirle que quedé amiga de toda la colonia del Huila en Bogotá y ya les prometí que en junio a finales de junio o julio hasta el 2 de julio nos vamos a pegar la rodadita ahí estamos allá estaremos porque en Bogotá fue una noche de gana en la plaza de Bolívar con el apoyo del Congreso de la República se realizó el lanzamiento del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco la banda de vientos del Huila amenizó el evento con esta nota los dejamos y los invitamos a la emisión de la próxima semana nos vemos por supuesto nos vemos una tarde y noche bogotana armonizadas con los sonidos del departamento del Huila pasos de bambuco y trajes típicos los tres pasos esenciales es el bambuqueo el caminado y los tres cuartos los ocho figuras espero que se peguen la rodadita a la ciudad de Neiva para que se los puedan aprender no lo interpreta con alegría con emoción y lo siente dentro de su corazón en la icónica plaza de Bolívar de la capital del país fue la presentación oficial de la versión 58 del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco eso de bailar el sanjuanero de sentir un buen rajaleña de escuchar un buen pasillo de comerse un buen asahualense de comerse unas achiras y tomarse un buen café pues solamente se vive en el Huila el Huila y un millón de personas se concentran adicionales en el departamento visitan los sitios turísticos gastronomía la fiesta cultural el preámbulo de una de las fiestas más tradicionales de Colombia desde la antigüedad desde nuestros indígenas se celebraba el solsticio de verano haciéndole festividades a sus dioses eso se retomó en la tradición y a partir de los años 60 se empezó a retomar nuevamente la tradición y hoy es el festival folclórico más importante del país tenemos toda una idiosincrasia cultural histórica folclórica para compartirle al pueblo colombiano un avance de la gran celebración de la montaña luminosa tierra conocida hoy como el Huila que como todos los años invita a pegarse la rodadita para disfrutar esta vez del 25 de junio al 2 de julio del San Juanero del 25 de junio